Y desde Cochabamba, el CONADE convoca al voto nulo en las elecciones 2019. El CONADE en Cochabamba ha enviado una carta a todos los partidos de oposición, sus candidatos, para que puedan declinar sus postulaciones rumbo a las elecciones de octubre y que todos puedan convocar a que la población pueda votar nulo, así evitar que el movimiento al socialismo gane las elecciones. Todos juntos, todos los partidos de oposición juntos, renuncien a sus candidaturas y convoquen a todo el pueblo boliviano a votar nulo en las elecciones del 20 de octubre. Consideran que es la única opción para evitar que el MAS tome una vez más la presidencia. Estas cartas deberán ser respondidas en la brevedad posible, donde se conocerá si estos candidatos declinan su postura. Tenemos, tuvimos la oportunidad de expresarle este punto de vista al principal candidato de la oposición, que es Carlos Mesa, pidiéndole ya entonces que no legitime con su participación este acto fraudulento que no tendrá otro resultado más que la consolidación.